Gracias por continuar con nosotros en Tu País al Día. Vamos a iniciar este bloque de noticias en el sector salud porque otro niño con síntomas de rabia fue trasladado al hospital Robert Reed Cabral tras ser mordido por un perro, caso que se reporta seis días después de que un infante de seis años muriera de esa enfermedad. El nuevo caso corresponde a un niño de cinco años que había llegado el pasado 19 de noviembre al hospital Dr. Elio Fiallo, donde fue curado de la mordedura pero no vacunado y posteriormente el pasado 29 llegó tardío o de manera tardía más bien a la dirección provincial de salud donde fue vacunado según el dato oficial de la institución. El niño reside en el sector campo de aviación y fue referido a las dos de la madrugada de este jueves al hospital Robert Reed Cabral.